Muy buenos días chicos, ¿cómo les va? Esto comenzó minutos antes de las nueve y media de la noche en Villa Bosch, en Caseros. Un hecho delictivo con tres delincuentes cerca de un control policial. Esto es observado por la policía, roban un auto. Comienza una persecución que se extiende por media hora y todo termina en la esquina de Segurola y Marcos Sastre. Esto es el barrio de Monte Castro. Si se quiere, es una derivación de Devoto, el barrio de Monte Castro, que hoy esta esquina se ve convulsionada porque el automóvil terminó incrustado sobre una vivienda que está justamente en Lauchava, en la esquina.